La violencia continúa siendo el pan de cada día en el país, un ejemplo de ello es que el día de hoy se dio a conocer el hallazgo del cuerpo de una mujer que fue calcinada. De acuerdo con las primeras versiones, el cadáver fue hallado en un camino de Arroyo Limón en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan. Las autoridades hallaron a la víctima quemada en el 90% de su cuerpo. En el terreno del paraje El Recreo, solo se podían ver unas tobilleras. Al respecto, el diario Reforma publicó. Este caso eleva a 17 el número de mujeres asesinadas en el mes en curso, de estas cuatro aparecieron muertas. En las últimas 72 horas, en las regiones del Istmo, Cuenca y Valles Centrales, particularmente en la ciudad de Oaxaca. Por su parte, la Vicefiscalía del Estado procedió al levantamiento y traslado del cuerpo calcinado para comenzar con las indagaciones. Correspondientes, así como esperar a que alguien se presente a identificar a la mujer. El estado de Oaxaca es uno de los puntos más violentos en cuanto a asesinatos, pues en los últimos sesenios han ocurrido cientos de muertes. Durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz 2004 a 2010, se registraron 283, es decir, 3,9 por cada mes. En el caso de Gavino Cue Montiagudo, el único que ha sido gobernador de Oaxaca que no pertenecía al PRI, se contabilizaron. 419 feminicidios, 5,8 por cada mes de su administración de diciembre de 2010 a noviembre de 2016. En los 25 meses del gobierno de Alejandro Murat y Nojosa han ocurrido 261 asesinatos en el período del 1 de diciembre de 2016. Al 28 de enero de 2019, lo que arroja un promedio de 10,44 mujeres asesinadas al mes, informó Reforma. Con. Información de Revolución 3.0, Reforma y la Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by. Facebook Come. Comentarios Powered by.